Creo que vas a ser la persona a dieta más feliz del mundo. Y es que puedes seguir bajando de peso aunque comas dulces. Mira esta maravilla de tartaleta de manzana con crema pastelera sin azúcar, con menos de 100 calorías y perfecta para cualquier momento del día en el que te apetezca un dulce sin saltarte la dieta. Por más que lo intente hoy, no hay manera. Bueno, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Para quienes no me conozcan, me presento, mi nombre es Tania. Aunque en Instagram me vais a encontrar como borch barra baja 91. Empecé haciendo recetas saludables de manera así, porque sí. Y oye, que acabamos haciendo ya de todo. En mi perfil podéis encontrar desde brownies, bollicaos, donuts, kebab, pizza, y todo perfecto para la dieta. O sea, que bajar de peso difícil no es. Y menos aburrido. Conmigo, por lo menos, no lo es. Así que nada, hoy vamos a hacer esa maravilla de tartaletas de manzana que acabáis de ver, perfectas para cualquier momento del día en el que te apetezca un dulce, porque son súper bajas en calorías y te sacian muchísimo. Están riquísimas, os van a encantar. Súper poquitos ingredientes, tanto para la base como para la crema pastelera sin azúcar, que le vamos a poner, y unos trocitos de manzana así por arriba, que si, oye, preferís ponerle kiwi o fresa, ya le podéis poner la fruta que queráis por arriba. Incluso con melocotón quedan súper ricas. Así que nada, os enseño. Primero vamos a hacer la masa, que para la masa, la base, solo vas a necesitar proteína o leche en polvo, si no utilizáis proteína. Vamos a utilizar goma chantana. Esto es importante, si no tenéis goma chantana podéis utilizar goma guard. La goma chantana vale 5,50 euros. Y aparte tenéis un 10% con mi código. Os lo estoy dejando todo como siempre en la descripción del vídeo. Y este paquete te dura un montón porque se utilizan apenas 3, 4 gramos, 5 gramos por receta. O sea, que te dura mucho y es económica. Es un espesante natural que te ayuda a darle consistencia a los postres en los cuales o utilizamos poca harina o la harina que utilizamos es gluten free, como en mi caso. Yo no tomo gluten, entonces viene genial para recetas sin gluten. Vale, ¿qué más vamos a necesitar? Claros de huevo. Ya está, esos son los ingredientes que vas a necesitar para la base. Entonces, opcional, yo le voy a poner unas gotitas de saborizante de este de aquí, que es de galleta y está buenísimo. Ahí. Así que nada, vamos a mezclar aquí todos los ingredientes. ¿Dónde está? Aquí, 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 ahí. Y vamos a usar 90 gramos de claras de huevo. Ahí. 90 gramos de claras de huevo. Perfecto. Vamos a utilizar 50 gramos de proteína. La mía es de sabor vainilla. Y está súper rica, sabe como a los dos pulgados de veintilla de helado. Pues a eso. Así que 50 gramitos. 40, 40, 44. Perfecto. Y por último, 5 gramitos de goma chantana. Mirad, esto es una cucharadita rasa. Y dos, dos y un polín más. Ahí. Dos y media serían 5 gramos de goma chantana. Y por último, el saborizante, que es opcional. Pero es que a mí me encanta el sabor a galletita que le da. Si no, podéis usar esencia de vainilla, por ejemplo. Por ejemplo. Perfecto. Vamos a mezclarlo todo. Voy a ir precalentando el horno, ¿vale? Ya sabéis que yo en esta casa no tengo horno. Tengo este hornito chiquitito. Pero es igual, ¿vale? Más o menos el funcionamiento es el mismo. Entonces, lo voy a poner 180 grados. Arriba y abajo. Y ahí, encendido. Y vamos a mezclar para conseguir la base. Se me ha olvidado un ingrediente. Canela. Una buena cucharadita de canela. Y ahora sí, seguimos moviendo. Y mirad, así es como tiene que quedaros. La enseño de cerca para que la veáis así súper pegajosa. Y ahora vamos a hacer la crema pastelera. Podéis hacerla o en una olla e ir mezclando hasta que espese. O al microondas, como la voy a hacer yo, que es mucho más rápido. Cogemos un bol y vamos a pesar. 220 gramos de leche. Yo voy a usar esta de aquí que es sin lactosa, pero podéis usar la leche que queráis. Así que, ahí. 220 gramos. Perfecto. Perfecto. Justo. Vale. Y vamos a echarle 25 gramos de... ¿Qué tengo por aquí? Harina de maíz o lo que viene siendo maicena. 25 gramitos. Y se lo echamos. Perfecto. Vamos a mezclarlo bien que se disuelva con una varilla. Que la tengo por aquí. Lo mezclamos muy bien que se integre perfectamente la maicena con la leche. Que no quede nada de grumitos. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora, cuando ya está bien integrado, le agregamos un huevo. Y unas gotitas de saborizante de vainilla. Si no tenéis, usáis esencia de vainilla. Ahí. Le agregamos. Yo le echo dos chorritos. Perfecto. Y volvemos a mezclar para integrar bien todo el huevo con la leche y con el saborizante y la maicena. Cogerá un color amarillito por la yema del huevo. Fijaos. Perfecto. Ya está todo integrado. Entonces, me lo voy a llevar al microondas por tres minutos. A los tres minutos lo saco, lo mezclo y si veo que todavía le falta un poquito, pues lo vuelvo a meter. Ahí. Al micro. Mientras tanto, voy a cortar la manzana en láminas muy finitas y pequeñitas. Yo le dejo la piel, pero ya vosotros si queréis se la podéis quitar. Ya tenemos la manzana y esto ya acaba de pitar. Mirad cómo está en tres minutos. Todavía. Mirad. A ver cómo lo como con esto para no quemarme. Mirad, tres minutos después ha espesado, pero todavía le queda líquido. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar muy bien lo que ya ha espesado con el líquido y volver a meterlo un minuto más y volver a mirarlo. Así que nada, mezclamos. Que no queden grumos. Y otra vez al micro. Un minutito más. Madre mía, cómo huele de rico. Vale, perfecto. Ya tengo también los trocitos de manzana. Mirad, ¿veis? Así lo he cortado. ¿Veis? Que quedan súper finitos. Así y pequeñitos. Vale, la voy a quitar. Así que lo voy a volver a sacar. Coged guantes porque es que se pone súper caliente el cuenco que metáis. Y siempre es mejor que metáis un cuenco grande a que metáis uno pequeñito. ¿Vale? Mirad, mirad, mirad cómo ha quedado, ¿vale? Fijaos. Mirad, ahora sí que ha espesado. ¿Veis? Mirad. Ahí. Pues ya la tenemos lista. Mirad, mirad la crema pastelera. Mirad, mirad. Increíble. Mirad. Ahora sí que sí. Yo le doy un meneíto más así. Y perfecta. Es que es increíble, ¿eh? Ay, mía. Mirad. Qué crema pastelera. Mirad. Qué herida. Vamos a probarla, ¿eh? Un poquito. Espectacular. Espectacular, espectacular. Vamos. Así que nada. Ahora sí que sí. Ya tenemos todo por aquí. Así que nada. Ponemos nuestros moldecitos aquí. Y vamos a rellenarlo con la base primero, la crema pastelera y por arriba unos trocitos de manzana. Voy a darle la vuelta a la cámara. Y ahora vamos a ir dándole así hacia arriba para cubrir todas las paredes. Así. Cuando ya tenemos cubiertas las paredes, agregamos un pegote de crema pastelera. Perfecto. Y así vamos a hacer con todas. Listas ya las tenemos. Mirad qué pinta y ahora es meterlas al horno y esperar hasta que estén listas. Vamos adentro. Hasta luego. Y pasado 15 minutos, este es el resultado. Quedan más ricas y esperas a que enfríen en la nevera antes de comerlas. Pero mirad que os las enseño. Qué bonitas son. Ahora le voy a poner un poquito de mermelada de melocotón 0% por arriba que os aseguro que le da un toque súper rico. Dios mío. Mira qué pinta. Tiene una pinta que no veas. Cómo huele. Dios mío. Huele a pastelería. Tiene una pinta que no veas. Dios mío. Mira. Verdad. Dios mío. ¿Qué pinta que no veas? Ay, madre. ¿También está bien? ¿También está bien? ¿También está bien? Como se come, como se come Ven para acá Me voy a despedir y ahora me lo termino Pues nada, si te ha gustado la receta Ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete a mi canal Para no perderte ninguna de mis recetas Y dale a Like Adiós Madre mía, que tocado Yo voy a coger el mío, ¿vale?